En este comentario usaré tres fábulas. Fábula la coneja y las aves que dio una vez Zeus proclamara un rey entre las aves, y les señaló un día para que comparecieran delante de él, pues iba a elegir a la que encontrara más hermosa para que reinara entre ellas. Todas las aves se dirigieron a la orilla de un río para limpiarse. Entonces la coneja, viéndose más fea que las demás, se dedicó a recoger las plumas que abandonaban los otros pájaros, ajustándolas a su cuerpo. Así, compuesta con ropajes ajenos, resultó la más hermosa de las aves. Llegó el momento de la selección, y todos los pájaros se presentaron ante Zeus, sin faltar por supuesto, la coneja con su esplendoroso plumaje. Y cuando ya estaba Zeus a punto de concederle la realeza a causa de tanta hermosura, los demás pájaros, indignados por el engaño, le arrancaron cada uno la pluma que le correspondía. Al fin, desplumada de lo ajeno, la corneja, simplemente corneja se quedó a moraleja. Nunca hagas alarde de los bienes ajenos como si fueran propios, pues tarde o temprano se descubre el engaño. Fábula el cuervo Irm es un cuervo que había caído en un cepo prometió a Apolo que le quemaría incienso si lo salvaba, pero una vez liberado de la trampa olvidó su promesa, capturado de nuevo en otro cepo, dejó a Apolo para dirigirse a Hermes, prometiéndole también un sacrificio. Mas el dios le dijo, ¿cómo voy a creerte ahora, miserable, si ya engañaste y renegaste de tu primer señor moraleja? Si por nuestra voluntad faltamos a nuestra primera promesa, no tendremos oportunidad de que nos crean una segunda. Fábula el naufrago y el mar arrojado el naufrago en la orilla, se durmió de fatiga, mas no tardó en despertarse, y al ver al mar, le recriminó por seducir a los hombres con su apariencia tranquila para luego, una vez que los ha embarcado sobre sus aguas, enfurecerse y hacerles perecer. Tomó el mar la forma de una mujer y le dijo, no es a mí sino los vientos a quienes debes dirigir tus reproches, amigo mío, porque yo soy tal como me ves ahora y son los vientos los que, lanzándose sobre mí de repente, me encrespan y enfurecen moraleja, nunca hagamos responsable de la injusticia a su ejecutor cuando actúa por orden de otros, sino a quienes tienen autoridad sobre él. Comentario de las fábulas, las cornejas y las aves, el corruirmes, el naufrago y el mar, Nueva Televisión Española, programa Documentos Televisión, un mundo sin trabajo, la cuarta revolución industrial reemplaza al ser humano por la robótica y la automatización, la ola tecnológica exige a los trabajadores la adaptación productiva y máxima flexibilización que impone la lógica digital, provocando una fractura social y laboral irreparable, los robots habían conquistado el terreno en las fábricas y ahora comienzan a ocupar el espacio de los empleos más cualificados, poniendo en riesgo millones de trabajos, que se creían inmunes al avance tecnológico 07.02.2018, Documentos Televisión, las máquinas han ido entrando en nuestra vida en todos y cada uno de los sectores, cada vez son más eficientes, autónomas y útiles, están programadas para ser más fiables y menos costosas que los humanos y estas virtudes han entrado en colisión con el sistema sociolaboral que rige, en la sociedad actual, «Quitarle el trabajo a los humanos no significa liberarlos, sino condenarlos a la precariedad», afirma un ingeniero programador en un mundo sin trabajo. «Reformas laborales, tasas de par y pleno empleo son conceptos en desuso, que están siendo barridos por la revolución de la tecnología en curso». La cuarta revolución industrial ya ha puesto sobre el asfalto automóviles autónomos, ha instalado en las fábricas, inteligentes y precisas máquinas, que agilizan y mejoran el proceso productivo. Los empleos de obreros especializados, conductores y transportistas comienzan a resentirse, pero la ola tecnológica no ha hecho más que empezar a formarse. Un tsunami sin precedentes está a punto de irrumpir en el mercado de trabajo en los próximos 10 o 20 años y la población no está preparada para eso, advierten desde el mayor sindicato del sector de servicios en Estados Unidos. Un mundo sin trabajo analiza las consecuencias que la robótica y la automatización comienzan a ocasionar en la sociedad por el final anunciado del trabajo humano. Comillas se perderá el 10% de los empleos dentro de 5 años o será el 40% dentro de 10, afirma un especialista en el almacenamiento masivo de datos digitales, algoritmos que están transformando nuestro mundo actual. Y si fuera esta, una oportunidad para inventar un mundo mejor, que los políticos dejen de ser egocéntricos y piensen nuevas profesiones para poder mantener las cotizaciones a la seguridad social y sanidad, educación, transportes públicos, servicios sociales o se inventen una forma de tener un sueldo digno para los trabajadores, con sus cotizaciones y sus pensiones, tanto mantenerlas contributivas como las no contributivas. Este es el enlace del reportaje del programa de televisión en documentos televisión comillas el trabajo sin remunerar. Si ahora hay tantos problemas para que los españoles tengan un empleo ahora dentro de 10 años, dentro aún más, habrá que diseñar un sistema educativo que se ajuste al sistema laboral, salario y esté a un sistema de pensiones. En sistema educativo dar contenidos, se dé valores de respeto a los compañeros, familiares, esfuerzo, ejemplos y un menor que tenga 10 o más años quiere un móvil que dentro de la forma de pago y mantenimiento de la línea gasto, que tanto la tienda como el banco donde se ponga el número de cuenta tenga un sistema de pago a través de las obras sociales puedan hacer trabajos a la comunidad para pagar. Dentro de la reforma laboral habrá que diseñar actividades formativas y de ocio para rellenar el tiempo, teniendo en cuenta que en los puestos de trabajo donde antes había mil trabajadores y sus cotizaciones ahora con esta cuarta revolución industrial solo habrá dos o ninguno, por lo que a las empresas se tendrá que ponerles un impuesto especial a ordenadores y robots para compensar la no contratación de trabajadores y poder mantener las pensiones contributivas y no contributivas. Ayudas varias cotizaciones a la seguridad social, educación, sanidad y otros servicios públicos. Web de programa El Cascabel. En el año 2016 la diferencia entre muertes de nacimientos fue más 10, 145 muertes más que nacimientos. En España en el primer semestre del año 2017, perdieron la vida, murieron 219.835 personas de funciones. Nacieron 187.703 bebés, lo que es un crecimiento vegetativo de menos 32.132 personas. En este año desde enero a junio nacieron 187.305 personas. Murieron en este año desde enero a junio 219.835 personas, lo que quiere decir que murieron 32.132 personas más que nacieron, y más de 100.000 abortos cada año. Así no se pueden mantener las pensiones. Periódico Expansión. Bruselas reclama poderes para recaudar hasta 63.000 millones anuales en impuestos. Párrafos de la noticia. Bruselas reclama a los Estados miembros los poderes para recaudar más fondos directamente, entre 20.563.000 millones de euros al año entre 2021 y 2027, el periodo que comprenderá el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea. Será el primero sin Reino Unido, que abona al presupuesto europeo 13.000 millones más en los que recibe de vuelta. Según la documentación publicada hoy por la Comisión Europea, el dinero extra saldría de una reforma del sistema de recaudación del IVA para hacerlo verdaderamente europeo, entre 15.000 y 20.000 millones anuales. Otra reforma de la base común del impuesto de sociedades, que incluiría medidas para agravar más a la economía digital, entre 3.000 y 20.000 millones. Otra del mercado de derechos de emisión de CO2, entre 1.000 y 15.000 millones. Y de la distribución de una parte de los beneficios del Banco Central Europeo, entre 1.500 y 8.000 millones. Y digo yo, si en general en Europa descendida la población, sería lógico que el Parlamento Europeo redujera a los políticos. Ayudantes no habría que hacer recortes y más subidas de impuestos ya que quieren mantener el mismo número de cargos de partidos y sindicatos y ayudantes. Periódico Expansión. Examen en la Eurocámara. De Guindos se defiende de las críticas a su candidatura para el BC. Esto mismo tendrían que hacer todos los partidos y sindicatos. Tendrían que pedirlos primero el currículum y mirar lo primerísimo la experiencia laboral dentro de sus profesiones de la gestión de personas. Segunda experiencia dentro de su profesión economía. Tercero un examen de conocimientos básicos de geografía e historia de España, de literatura española, de economía básica, cómo se organiza una pequeña empresa, la economía, la bajada de impuestos para su mantenimiento, cuota de autónomos y eliminación del impuesto de herencias para todos. Periódico Diario de Córdoba. El presupuesto comunitario. Bruselas abre la batalla que puede dejar a España sin fondos regionales. La Comisión Europea plantea recortes en política agrícola y en la de Cusin a partir del 2020. El blindaje de fronteras, la defensa y la lucha contra el terrorismo son las nuevas prioridades. 18 de febrero de 2018. Silvia Martínez. Bruselas. De momento solo es un escenario de trabajo, pero si algo tiene claro la Comisión Europea es que en el futuro presupuesto de la Unión Europea, Unión Europea, para el periodo de 2020 a 2027 habrá que meter la tijera en dos de las partidas clave para España, la política agrícola común y la política de cohesión. El agujero anual de unos 14.000 millones que dejarán las arcas comunitarias del Brexit, sumada a las nuevas prioridades de lucha contra el terrorismo, blindaje de las fronteras y defensa, obligan a los gobiernos europeos a repensar cómo quieren gastar el dinero común y a redefinir sus objetivos. El debate ya está en marcha y es, según Bruselas, urgente. La última vez perdimos un año. Nos gustaría que esta vez las decisiones se tomen a tiempo, ha reclamado esta semana el presidente Jean-Claude Juncker, consciente de las dificultades que habrá para unir posturas entre quienes no quieren pagar más y quienes no quieren recibir menos. El objetivo de la Comisión es cerrar un pacto antes de las elecciones europeas de mayo del 2019, aunque fuentes diplomáticas lo consideran poco realista. De momento, no hay propuestas legislativas. La intención es publicarlas el 2 de mayo, pero sí muchas ideas flotando. Y se pondrán por primera vez sobre la mesa en la Cumbre Informal de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. 27 convocada por el presidente Donald Tusk para este viernes en torno a tres elementos de debate. El tamaño del futuro presupuesto, las prioridades y el procedimiento. Menos para regiones en el menú planteado por la Comisión. Sugerencias que generarán mucha polémica. Un aumento de fondos para las nuevas prioridades, pero a costa de tajos importantes en las dos políticas que concentran actualmente el 70% de los recursos. En el caso de la política regional, que recibe ahora 370.000 millones de euros, 35% del presupuesto, hay tres escenarios, uno de estatus quo y dos con recortes. Si el tijeretazo se limita al 15%, 95.000 millones menos, solo algunas regiones españolas podrán seguir recibiendo ayudas regionales. Extremadura, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha si el recorte llegará al 33%, 124.000 millones menos. Todas las regiones españolas quedarían automáticamente excluidas del acceso a los fondos estructurales y las ayudas a la cohesión. Es decir, que de un plumazo se esfumarían los casi 38.000 millones de euros asignados durante este periodo a España. En este escenario solo seguirían recibiendo apoyo financiero los países del Este, los del Báltico, Chipre, Grecia y Portugal. Tres escenarios, la perspectiva para la política agrícola común, 37% del presupuesto europeo, 400.000 millones, de la que España sigue siendo junto a Francia y Alemania una de las grandes beneficiadas, no es halagüeña. Bruselas insiste en que debe reducirse y plantea tres escenarios, el estatus quo, un recorte del 15%, 60.000 millones menos, y otro del 30%, unos 120.000 millones. Hay que aplicar recortes en la política agrícola común y en la política de cohesión si queremos cumplir con todas las nuevas prioridades que nos hemos fijado. Defendía esta semana el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, prioridades que han cambiado el panorama presupuestario de forma radical. Según el diagnóstico de Bruselas, la Unión Europea necesita más dinero para reforzar programas como el Erasmus Mas y Leymas de Peró, sobre todo, para luchar contra el terrorismo, mejorar la defensa europea, blindar fronteras y controlar la presión migratoria. Añado yo sobre todo Ceuta y Melilla. Un sistema de gestión de fronteras completo implicaría una plantilla de 100.000 funcionarios y un equipamiento comparable al de Estados Unidos o Canadá, lo que requeriría 150.000 millones en siete años. Subraya la Comisión. Este montante equivaldría al 14% del actual marco financiero. El plan contempla multiplicar casi por tres el dinero destinado a la defensa europea de 3.500 a 10.000 millones, por seis el programa Erasmus Mas, para que uno de cada tres jóvenes puedan vivir esa experiencia de 14.700 millones a 90.000 y doblar el dinero para innovación e investigación de 80.000 millones a 160.000, lo que permitiría crear 650.000 empleos para el 2040. A la espera del debate, lo único claro es que España se convertirá a partir del 2021 en contribuyente neto al presupuesto de la Unión Europea, es decir, que aportará más de lo que recibirá. Deberían de reducir políticos de partidos y sindicatos y ayudantes para no hacer recortes. Mirad lo que se consigue con los casos de corrupción. Otro tema falta de empleo y de inversiones en el mismo. Andalucía. Nueva intereconomía. Susana Díaz no invierte 9.000 millones que habrían impulsado más de 300.000 empleos. 15 de febrero de 2018. Periódico El País. Más de un millón de andaluces sufre pobreza extrema. El 43,2% de las personas residentes en la comunidad está en riesgo de pobreza y exclusión. 14 de octubre de 2016. Sevilla. Web. Europa Press. Andalucía. El 41,7% de andaluces, en riesgo de pobreza y exclusión social, 13,8 puntos por encima de la media nacional. 16 de octubre de 2017. Eso es lo que le importa a los parados al PSOE de Andalucía. Durante 40 años de democracia andalucía así seguimos siendo la región de España con mayor tasa de desempleo. Por tanto, mayor tasa de pobreza y de migrantes de toda España. Periódico ABC de las 10 poblaciones con más pobreza en España. Nueve son andaluzas. Más de un millón de andaluces. Un 12,8% de la población sufre ya la exclusión social. 4 de junio de 2017. Romualdo Maestre. Sevilla. Párrafos de la noticia. Pobreza extrema. Sobrevivir con menos de 332 euros mensuales por unidad de consumo. Es decir, una persona viviendo sola. Un hogar formado por dos adultos sería 1,5 unidades de consumo y así sucesivamente. Son índices basados en el indicador europeo, avalado por la Unión Europea. En esta situación se encuentran 1,075.000 andaluces, lo que supone un 12,8% de la población total. De los 10 municipios con mayor tasa de población en riesgo de pobreza, nueve son andaluces. Se encabezaría la lista Sanlúcar de Barrameda con un índice del 40% de más. Estarían incluidos dos capitales de provincia, Córdoba y Almería. Como se puede apreciar en el gráfico arriba a la derecha, el 43,2% de las personas en Andalucía viven en el círculo de la pobreza, 3.620.684 personas. A este ritmo de crecimiento, más de la mitad de la comunidad se encontrará en riesgo de pobreza y exclusión social en menos de ocho años, indica Manuel Sánchez Montero, presidente de APLA. Andalucía ocupa el puesto del podio que nadie quiere, la primera comunidad autónoma con el índice más alto de pobreza, seguida de Ceuta, 41,7%, y Murcia, 38,8%. La tasa nacional se sitúa en un 28,6 tanto por ciento, recalca. Sin poder afrontar imprevistos la situación de las familias reflejan los datos más sensibles, el 24,9% de la población se encuentra en hogares con baja intensidad de empleo, el 55,1% de los andaluces no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, el 13,3% ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda, y el 12,2% no puede permitirse mantener su casa a una temperatura adecuada. La situación es más grave en la población infantil andaluza, pese a descender tres puntos con respecto al año anterior aún se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social el 48. 1% de la población menor de 18 años somos conscientes de que la administración está esforzándose con el objetivo de reducir estas cifras, pero también creemos que es necesario mayor compromiso e inversión, apunta Sánchez Montero, periódico ABC Canarias, Ceuta y Andalucía, las regiones de España con mayor riesgo de pobreza y exclusión social casi 13 millones de personas en nuestro país se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2016. Según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza Madrid 16, 10, 20, 17, 1, periódico El Mundo el empobrecimiento de los jubilados destruirá más de 750.000 puestos de trabajo párrafos de la noticia tanto que según los cálculos de analistas financieros internacionales, AFI, de aquí a 2035 esta situación podría provocar la destrucción de más de 750.000 puestos, la aplicación del aumento del período de cómputo de la base reguladora de las pensiones, hasta 25 años a partir de 2022, y del factor de sostenibilidad, que comenzará a aplicarse en 2019 y que adecuará las pensiones a la evolución de la esperanza de vida, dará lugar, previsiblemente, a una muy importante reducción de la tasa de sustitución, pensión último o salario antes de jubilarse, explica AFI en el informe Soluciones para la Jubilación que ha realizado para UNESPA, y añade, hemos estimado que dicha tasa de sustitución descenderá en España del 81% actual al 63,2% en 2035. Además, una vez causada, el jubilado medio verá el poder adquisitivo de su pensión adicionalmente reducido a causa de la inflación y del índice de revalorización. Un trabajador medio que se jubilase hoy vería el poder adquisitivo de su pensión reducido en un 27% como consecuencia de todos estos factores. Esta pérdida, que según los cálculos de AFI se traduce en unos 350 euros menos de poder adquisitivo al mes, tendría un efecto negativo en el conjunto de la economía para el año 2035 de 46.000 millones de euros en términos de valor añadido bruto. Va bien fuerza de trabajo, en el entorno de 754.700 personas, es decir, de no remediarse la ausencia de venta de los jubilados, la economía se daría mermada en un 3% del PIB en 2035, mientras que el empleo se reduciría a un 3,7 tanto por ciento, añaden los analistas financieros. Periódico Expansión Modis prevé que el precio de la vivienda crezca un 9% en los próximos tres años 19 de febrero de 2018, y nos extrañamos de la siguiente noticia. Web Antena 3 Noticias. Crece el número de personas que deciden vender su casa para blindar su jubilación. 19 de febrero de 2018. Un estudio revela que los jubilados perderán alrededor de 350 euros mensuales de poder adquisitivo en los próximos años, lo que lleva a muchas personas a buscar alternativas para asegurarse el futuro. Entre las opciones, cada vez más personas optan por vender su casa a un banco o un asegurador y obtener así un sueldo vitalicio. Consecuencia del envejecimiento y fallecimiento de la población de la época del baby boom, a partir del año 1941 hasta 1986, en España. Sabiendo que en España en 1941 al año 1975 estuvo la dictadura y que a partir del año 76 que fue cuando empezó la transición española a la democracia y en 1978 que se aprobó la Constitución Española. Hasta la actualidad la seguimos teniendo la democracia. Si durante 40 años de democracia nos hubiese despedido a la mujer del trabajo cada vez que se había quedado embarazada, por falta de previsión y de medidas sobre todo para la pequeña mediana empresa, que permitiera que la mujer mientras está de baja la seguridad social se hiciese cargo de su sueldo y de sus seguros sociales, nómina. Falta de previsión de los presupuestos de la seguridad social y del traspaso de las competencias de sanidad y otras a las comunidades autónomas, evitándose que se pudiese hacer esa cobertura para asegurar las pensiones sin tener que pedir préstamos a nadie ni hacer una hucha. Ni más ni menos que por si ha producido este déficit de pensiones y esta reducción de salarios en algún momento lo tendríamos que notar pues el baby boom ya se ha perdido y no se ha querido mantener en el tiempo. Además de la medida que he dicho anteriormente, una vez la mujer de alud y que haya medidas reales de conciliación familiar. Importante el trabajo de la mujer para la mujer fuera de casa por varias circunstancias. Primero periódico ABC la brecha en el desempleo crece con la recuperación económica. Las mujeres suponen casi el 58% del total de parados cuando en 2013 eran el 50 tanto por ciento. 19 de febrero de 2018 Javier González Navarro a Madrid y más 100.000 abortos anuales que existen para evitar el despido por embarazo. Segunda porque le da independencia económica y libertad de movimiento de la mujer. Tercero en caso de que la pareja no funcionara o no fuese bien por alguna razón poderse separar o divorciar. Sin olvidar claro que la mujer haciendo el mismo trabajo que el hombre y la misma jornada laboral cobra bastante menos que el hombre. Otra razón más empobrecimiento de las pensiones. Tercero cuando se contrataba durante 40 años, los discapacitados en un puesto de trabajo cobraba y cobra la mitad que una persona sin discapacidad haciendo el mismo trabajo, misma responsabilidad y la misma jornada laboral. Si es que se nos ha dado la ocasión de trabajar en empresas que no sean para personas con discapacidad, se nos ha intentado arreglar siempre con una pensión no contributiva. Es porque había en aquellos entonces, baby boom, tres o cuatro trabajadores por cada pensionistas, pensiones contributivas y no contributivas. Y hoy en día hay tres o cuatro pensionistas, pensiones contributivas y uno o miles de pensionistas de pensiones no contributiva. Un tipo de ayuda social, más todas y cada una de las ayudas sociales existen por cada trabajador cuarto. Como ya he dicho más arriba, robots e informática. Vamos notando la clase media, trabajadores, la aparición y cada vez más implantación en todas las empresas de robots y de ordenadores. Es decir, donde antes había mil trabajadores ahora solo dieciséis que los hay, que con el tiempo se deberá poner un impuesto especial a las para las empresas, compensar la no contratación de personas y no cotización a la seguridad social, para poder mantener pensiones, sueldos y todos los servicios que tenemos educativos, sanitarios, etcétera. Así como el diseño de un sistema educativo, laboral, de ocio adecuado a los tiempos que llegan, que según programa de la segunda cadena televisión española llamado Documentos Televisión titulados es un mundo sin trabajo y otro titulado de trabajo sin remunerar empezará a funcionar dentro de diez años o sea en nada de tiempo. Los políticos deberían ponerse las pilas y ir pensando en ese mundo que nos espera. Estamos en el dos mil dieciocho, más diez años más, son dos mil veintiocho. Siento los casos de corrupción como periódico ABC, el agujero de la formación en Andalucía deja cientos de millones de lapidados sin culpables políticos. Periódico El Mundo, el avión que Airbus donó a la junta para formar aparados acabará decorando una rotonda. Diecisiete de febrero de dos mil dieciocho Sevilla, Chema Rodríguez periódico El Mundo Varapalo del Supremo Loseré. Hubo ilegalidades y groseras omisiones de los trámites quince de febrero de dos mil dieciocho Chema Rodríguez Sevilla. El alto tribunal anula una ayuda de tres coma ocho millones a una empresa sevillana y constata como el exdirector de trabajo daga el dinero a su antojo guerrero, el ex alto cargo desmemoriado. Yo nunca he hablado del fondo de reptiles. El ex consejero Viera dice que el sistema de Loseré era la fórmula agil ilegal para los conflictos laborales. El reparto de los 741 millones para ayudas en crisis cuya pieza política se juzga desde diciembre en la audiencia de Sevilla pudo ser agil, pero desde luego no fue legal, como han mantenido esta semana dos de los principales imputados. El exdirector general de trabajo, Francisco Javier Guerrero, y el ex consejero de empleo José Antonio Viera. Periódico Público El gobierno de Susana Díaz pagará las defensas del banquillo de Loseré. La Junta reconoce, con dos años de retraso, que una sentencia del TSJ dio la razón a uno de sus funcionarios imputados en la causa obligándole a asumir el coste de sus abogados. El ejecutivo andaluz dictó una orden en 2013 que limitaba el derecho a la defensa jurídica reconocida en el Estatuto del Empleado Público, y los jueces le impugnaron. 19 de febrero de 2018. Está claro, Susana Díaz sabe algo del caso de los seres y del fraude en los cursos de formación para desempleados cara llorando a mares, cara llorando a mares, cara llorando a mares, fuego, 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 mujer llevándose la mano a la cara, mujer llevándose la mano a la cara, hombre llevándose la mano a la cara, cara de miedo, cara de miedo, cara de terror, cara de terror, cara con nariz de pinocho, cara con nariz de pinocho, cara con nariz de pinocho. Recuerda que lo vas a pagar con dinero público. Deberías preguntar en un referéndum si los andaluces queremos o no, que lo paguen los afiliados y simpatizantes del PSOE, pero no todos los andaluces. Igual que Pedro Sánchez hizo una campaña de crowdfunding para pagar su candidatura a dirigir el PSOE a nivel nacional, hacedlo para esto. El carpetazo de la causa contra exaltos cargos de empleo y el previsible cierre en falso de la comisión de Janinpun el fraude de los cursos, casos Eres y otros, todos los partidos y sindicatos. Periódico El Mundo El Fiscal, con las manos atadas para reclamar a los acusados el dinero de los Erebarra Oblicua 19 de febrero de 2018 Silvia Moreno Sevilla. Es sencillo que lo paguen de su bolsillo y lo que no puedan pagar en dinero que lo hagan en servicios a la comunidad. De camino así verían cuánto daño social han hecho, por ejemplo la no percepción de pensiones a personas dependientes que existen muchas que no han podido recibir es ayudas económicas o subvenciones a centros de trabajo de discapacitados o personas mayores una a otros colectivos. Periódico Diario de Córdoba El Presupuesto Comunitario Bruselas abre la batalla que puede dejar a España sin fondos regionales. La Comisión Europea plantea recortes en política agrícola y en la decosión a partir del 2020. El blindaje de fronteras, la defensa y la lucha contra el terrorismo son las nuevas prioridades. 18 de febrero de 2018 Silvia Martínez Bruselas. Es más, yo abogaría por qué pagasen todos ellos lo que se han llevado de dinero presuntamente con trabajos a la comunidad, para que se relacionen con el pueblo, que entre otras cosas los han mantenido durante muchos años y que su partido tiene entre sus siglas la Odebrero, PSOE, solo que esta vez sin cámaras, ni periodistas detrás y vean de verdad las mentiras que han ido diciendo aciéndalos largo de tantos años y cómo han impactado en la sociedad. Que haga bueno nos habituamos muy pronto, es decir, a que todo el mundo no haga la pelota y nos dé siempre la razón en todo lo que no tengan todo preparado siempre. Pero para que nosotros se lo preparemos otra persona deshonra y porque ahí hay que doblar el espinazo. Lo mismo si a su partido le pueden decir cosas para que no cometan los mismos errores. Es muy sencillo el cálculo cuánto ganan a la hora, por ejemplo, un trabajador del campo. Supongan que ganan 50 euros por hora, tantas horas de trabajos a la comunidad que sean necesarias para devolvernos el dinero que se han llevado presuntamente. Esto estaría bien que se aplicase a todo aquel político de partidos o de sindicatos que se haya llevado o permitido que otros se llevaran el dinero público, sencillamente para que viesen el daño social que hacen, no solo en las pensiones contributivas y no contributivas, sino en los servicios sociales, educativos, sanitarios, seguridad, atención a la dependencia, transportes públicos y otros, que se tuviesen que dar de alta como autónomos y que tuviesen que pagar su cuota, aunque no cobrasen lógicamente por los trabajos a la comunidad, para que se viesen lo que le cuesta un autónomo pagar la cuota y obtener un ingreso para poder vivir. Lo digo porque después Pedro Sánchez quiere unirse a la huelga por los bajos sueldos de los trabajares. Antes de ir debería ver quiénes tienen la culpa de eso. Es curioso, a cualquier trabajador por ir a una huelga le descuentan un porcentaje, y a Pedro Sánchez y a los sindicalistas. A estos habrá que regalarles a Pepito Grillo, periódico ABC. La CEO pide que las percepciones económicas de los becarios no sean obligatorias por ley. La patronal quiere que se elimine la edad como requisito para acceder al contrato para la formación y aprendizaje, de forma que puedan realizarse a parados mayores de 45 años Madrid 21 de febrero de 2018. Es decir que tanto los jóvenes como los mayores de 45 se formen o se sigan formando gratis, sin valorar el trabajo de los trabajadores que se están formando. Trabajo precario señor Sánchez. En lugar de alentar a que se vaya a la huelga empiecen a trabajar los partidos y sindicatos con la CEO para que a los trabajadores, aparte de formarlos, les paguen un sueldo digno que les permita vivir con compromiso obligatorio de contracción, después de tiempo de prácticas durante al menos 25 años más, sobre todo a los mayores de 45 años, y que coticen a la Seguridad Social por aquello del mantenimiento de las pensiones mono tapándose los ojos, mono tapándose los ojos, mono tapándose los ojos, mujer llevándose la mano a la cara, cerebro, cerebro, cerebro. Punto señor Sánchez. Los problemas hay que arreglarlos desde la raíz y no después poner parches para que encima sean negativos para los trabajadores. Periódico digital Sevilla La Junta de Susana Díaz no saben que se han gastado 2.324 millones. La empresa de la hermana de María Jiménez, que recibió 19 millones, está exonerada por la Junta. Daniel Bellaco 20 de febrero de 2018. La Junta tiene todavía en su cuenta general de 2016, según ABC, 2.324, 26 millones de euros sin justificar a pesar de que se ha agotado el plazo marcado por la ley para hacerlo. Y es que el fraude multimillonario en las ayudas para cursos de formación detectado en abril de 2014 lastra en la gestión de Susana Díaz. ¿En qué se ha gastado todo ese dinero? No se sabe. Desde 1987 hasta el 31 de diciembre de 2016 se ha ido acumulando millones y millones sin justificar su gasto. Se dieron ayudas a entidades que no han acreditado el gasto para el que recibieron el dinero de los andaluces y que no lo han devuelto. De hecho, la Junta ha dado millones de euros sin control, como los fondos CDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y del Fondo Social Europeo, que son los fondos de Europa para ayudar a las regiones más deprimidas. Suscríbete a nuestro canal de Telegram para no perderte las noticias más importantes del día. Suscríbete pulsando aquí. De hecho, la incapacidad para gestionar los expedientes hizo que el gobierno de José Antonio Griñán y de su heredera, Susana Díaz, paralizarán los cursos de formación para los parados y trabajadores perdiendo los andaluces 800 millones de euros. Aún no se sabe, ni Canal Sur lo plantea en sus debates políticos. ¿Quién va a pagar estos 800 millones perdidos por los parados andaluces para su formación, en una de las regiones con más paro de Europa? El 49% son pagos realizados por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. El 51% restante es relativo a la gigantesca red de entes públicos creados por el PSOE, a través de sus gobiernos donde la oposición apunta que hay miles de enchufados. Ya en 2014 la magistrada Mercedes Alaya detectó, gracias a la investigación de la Guardia Civil, que la Junta había dado 950 millones entre 2008 y 2011 que estaban sin justificar todavía en octubre de 2013. El atajo del gobierno de Susana Díaz al que ha vuelto a recurrir son las exoneraciones masivas para que los ayuntamientos y entes puedan volver a recibir fondos a pesar de no haber justificado las ayudas antes obtenidas. Esta medida no aclara el descontrol que ha habido en las ayudas desde hace décadas. Curiosamente, las exoneraciones benefician, entre otros, a la hermana de Mario Jiménez, el ex vicepresidente de Cajasol sin estudios superiores y mano derecha de Susana Díaz, cuya empresa recibió 19 millones de euros otorgados por la Diputación de Huelva, que la preside su pareja. Esta noticia o una frase dicen que se ha gastado todo ese dinero, no se sabe desde 1987 hasta el 31 de diciembre de 2016 ha ido acumulando millones y millones sin justificar su gasto. En 1987 estaba Manuel Chávez, ministro de Trabajo desde 1986 hasta 1990, con secretario del Ministerio de Trabajo Grine en 1987 hasta 1990 y ministro de Trabajo desde 1993 hasta 1996, el cargo referente a pedir ayudas para crear, mantener empleo y darle formación a los trabajadores en paro y a los trabajadores que trabajan, reciclaje, coincidiendo además que las dos veces que Grine fue ministro de Trabajo España tuvo el triste récord desde el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo. Y igualmente ese récord triste de máxima tasa regional andaluza de desempleo fue con Manuel Chávez como presidente de la Junta de Andalucía desde 1990 hasta 2009 y que seguimos manteniendo cara con los ojos muy abiertos y mejillas sonrojadas. Cara con los ojos muy abiertos y mejillas sonrojadas. Cara haciendo cucheros. Cara haciendo cucheros. Cara haciendo cucheros. Fuego. Fuego. Mujer llevándose la mano a la cara. Hombre llevándose la mano a la cara. Periódico ABC una fundación de la Junta de Andalucía trucaba concursos con dinero de los cursos de formación. Un empresario denuncia ante la juez Núñez que directivos de FAFUFE les prometía la adjudicación antes de licitar el proyecto 16 de febrero de 2018. Sevilla. Párrafos de la noticia. La jueza María Núñez investiga 23 personas por presunto fraude en los contratos para formación de FAFUFE a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ve indicios de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en los contratos de esta entidad de 2008, 2009 y 2010 por un importe total de 9,4 millones. La Fiscalía Anticorrupción considera que la extinta FAFUFE realizó contratos indiciariamente irregulares por importe de 9.465.332 euros, según se desprende de un nuevo atestado remitido al juzgado por la UCO el pasado mes de junio, y mientras tanto con problemas para pagar pensiones, mantener sanidad, educación, servicios sociales, transportes y otros ser públicos. Periódico El Mundo. Caso de. El juicio de los seres se suspende una semana por la baja médica de uno de los acusados. 19 de febrero de 2018 Teresa López Pavón Sevilla. Ese se sigue el juicio y que cuando la persona que está de baja médica que se incorpore, porque puede estar de baja un mes o cuatro años, mientras irán prescribiendo los presuntos delitos. Punto fuego. Fuego. Cara haciendo cucheros. Cara haciendo cucheros. Se está durante 40 años. La cuota de autónomos así sigue siendo excesivamente alta. Su mensualidad lo que ha provocado y provoca que haya muchos que trabajan en negro, no cotizando a la seguridad social y sin embargo tenían y tienen atención médica, educativa pública gratis, servicios sociales, seguridad, red de carreteras, transportes públicos, etcétera, sin contar que muchos otros tampoco se dan de alta de autónomos porque tan solo por eso deniegan becas de estudios necesarias para que los hijos estudien. Lo mismo habría que corregir eso. No gana igual un autónomo pequeño o mediano empresario familiar de uno o diez trabajadores al mes, que por ejemplo los dueños de Inditex, Zara, Banco Santander, otras empresas españolas como las del IBEX 35, etcétera, que también son autónomos. Otro tema demografía periódico. La razón estudia en llenar los pueblos de refugiados para frenar la crisis demográfica. Pepe García Saavedra. España 5 de septiembre de 2017. Siempre que sean cristianos bienvenidos serán y siempre que no exista ningún español en el paro. Yendo a homies a pedir ropa, calzado, comida y otras ayudas. Periódico Alerta Digital. Una traductora revela un plan de los inmigrantes musulmanes para islamizar a Alemania y destruir a los alemanes. Alemanes. Alemania. Destruir. Inmigr. Inmigrantes. Islamizar. Musulmanes. Plan. Revela. Traductora. Refugiados en Alemania. Por Georgia Chaya. Una. Una traductora de idioma árabe que trabaja con inmigrantes musulmanes ha colaborado voluntariamente con los servicios secretos alemanes comunicando que esas personas odian secretamente a los cristianos y pretenden islamizar Alemania. Según un informe de la traductora, cuyo nombre no trascendió por razones de seguridad aunque se sabe que es originaria de África del Norte y vive en Alemania desde la década del 1990, la Bundesverfassungsschutz, el equivalente al miércoles 15 de la inteligencia interior del Reino Unido, reveló que los inmigrantes musulmanes trabajan en un proyecto para que Alemania sea islamizada y odian a sus anfitriones. El informe fue filtrado y publicado por la revista Der Spiegel preservando el nombre de la traductora. La mujer de 39 años que trabajó con solicitantes de asilo en centros de inmigrantes ha declarado a la inteligencia interior alemana que escuchó y fue invitada a apoyar planes de ataques en ciudades del país y que los musulmanes buscan destruir a los cristianos y superarlos en número a través de tener más hijos y predicar hoy hacia personas de otras religiones. El sitio web católico cat.net que ha estado investigando los informes sobre la discriminación a los cristianos en los campamentos de refugiados alemanes confirmo los dichos de la mujer en relación a la persecución y discriminación de cristianos a manos de musulmanes dentro de los albergues de inmigrantes. La traductora informó a la agencia de inteligencia sobre la situación agradecida por la receptividad y apoyo de Alemania después de su llegada como refugiada en 1991. Dijo también haber accedido a esa información cuando se ofreció voluntariamente en centros de asilo donde trabajó por cinco años para devolver algo al país que la recibió. Ella es cristiana pero los inmigrantes creyeron siempre que era musulmana como la mayoría de los que trabajan en los refugios. Allí descubrió inmediatamente que los cristianos son oprimidos, intimidados y acosados por los refugiados musulmanes. Esto es normal y sucede diariamente, dijo. La mujer ha trabajado en varios centros de inmigrantes y revela que su personal de seguridad y otros traductores, casi todos musulmanes, son parte del problema de la radicalización de esa comunidad. En su mayoría han crecido en Alemania, están bien educados y son profesionales, dan la impresión de tener una perspectiva cosmopolita, pero no es así, dijo a los oficiales de la seguridad interior alemana. Las conductas de esas personas cambian cuando el personal del centro de inmigrantes cree que no son escuchados por los no musulmanes. Entonces muestran su verdadero rostro y hablan de los planes para que Alemania sea islamizada y se burlan de los funcionarios de gobierno, explicó. Desprecio en nuestro país y nuestros valores, agregó la mujer horrorizada por lo que escuchó, pero curiosa por saber más. Ocultó su religión y decidió acudir a las sesiones de estudio de las mezquitas cercanas a los centros de inmigrantes donde pudo escuchar que el odio más profundo es predicado contra los no creyentes y los niños son llevados a las escuelas de las mezquitas desde temprana edad. Dijo también que algo similar sucede en las viviendas de asilo, donde los niños musulmanes se nigan a jugar y hablar con los cristianos, como informó la agencia de noticias católica. La mujer también se sorprendió por las actitudes mostradas por las jóvenes inmigrantes que se nigan a los métodos de anticoncepción para tener varios varios niños. Algunas mujeres me dijeron vamos a multiplicar nuestro número. Debemos tener muchos hijos. Los alemanes no lo hacen y esa será nuestra forma exud. Como agencia de inteligencia doméstica, estima que hay cerca de 40.000 islamistas en Alemania, incluyendo 9.200 islamistas ultraconservadores conocidos como salafistas. Hans-Jergen Maassen, jefe de la agencia, dijo a Reuters el pasado martes que hay unas 1.500 personas que la policía considera peligrosas y dispuestas a ejecutar ataques terroristas. Seguimos siendo un blanco del terrorismo islámico y tenemos que suponer que el Estado Islámico, ISIS por sus siglas en inglés, u otras organizaciones terroristas llevarán a cabo ataques en Alemania si pueden y se lo permitimos. Otro tema normas del PSOE. Periódico El Mundo Pedro Sánchez aprueba sin oposición las normas que le dan todo el poder en el PSOE barra oblicua 17 febrero de 2018 Luis Ángel Sant Madrid y después dicen de Franco. Periódico La Razón el PSOE, dividido sobre la educación en castellano en Cataluña frente a la postura oficial de Sánchez de no aplicar el 155 para modificar la política lingüística. Varios varones salen en defensa del castellano en Cataluña a 17 de febrero de 2018. Periódico Ogui Diario, el PSOE quiere meter cuatro años de cártel y 15 sin empleo quien duda de su memoria histórica. 31 de enero de 2018. Está claro Pedro Sánchez está buscando una guerra. Si quieres o nada más que los españoles no tenemos que mandar a que haga una mili en lugares donde están los militares destinados, puesto que la mili está suspendida pero no derogada. Y visto lo visto habría que mandarla al menos un añito, yendo en el pack del cargo que tiene la objeción de conciencia. ¿Sirve? No. Es más no se tenía que haber permitido nunca que prevaleciera el catalán sobre el español en Cataluña para la enseñanza de los niños. Ninguna comunidad autónoma que tenga una lengua cooficial. Primero la enseñanza en español, segundo inglés o francés y tercero la lengua cooficial. Periódico Diario de Córdoba Pedro Sánchez Achaca Mariano Rajoy que España esté paralizada. Los socialistas aprueban si la posición del nuevo reglamento queda más poder a dirección y bases. El líder del PSOE exige al ejecutivo que intervenga al menos en Cataluña y más en el resto de España 18 de febrero de 2018 a todos los que no quieren aprobar los presupuestos. El gobierno solo no puede. Pedro Sánchez tú y tu partido también eres y sois responsable. Responsables de la parálisis que dices que se encuentra España, a vosotros os pagamos también, por si no te acuerdas. Otro tema cupo vasco. El PNV logró la ley del cupo tras amenazar en pleno uno con exigir un referéndum en el país vasco. 19 de febrero de 2018 Carlos Cuesta. Bueno que lo hubiesen hecho el referéndum hubiera pasado igual que en Cataluña que ilegal y se hubieran detenido a todos aquellos que hubiesen hecho ese referéndum ilegal. Y también se hubiesen puesto el artículo 155 en funcionamiento el país vasco interviniendo de camino a educación como se debe hacer en Cataluña. No me amenazas, ni coacciones, ni más impuestos revolucionarios que para mí es el cupo vasco, con lo que ETA, Bildu, hizo y sigue haciendo tenemos bastante. Encima no quieren aprobar los presupuestos generales del Estado, lo mismo es que se han visto bien como los catalanes. Lo mismo el año que viene si hay que aprobar un nuevo cupo vasco pues ya sabemos lo que hay que hacer provocar la aplicación del artículo 155 de la Constitución también en el país vasco. Sin miedos, sin complejos, estaríamos de acuerdo todos los españoles.